Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de vlogs Nuevo capítulo, nuevo chisme, nueva estafa, aparente estafa quiero decir primero Yo aquí simplemente soy un comentarista, no soy ni el investigador principal La gente de Somos Pueblo le han dado con todo este tema Pero yo estuve esperando el video de Nuria para como que Nuria sabía que lo iba a englobar todo en un solo video para que todos se pongan de acuerdo Sé que tengo mucho público de Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia Que no saben de las cosas que pasan en mi país y le gusta la reacción Le gusta como que yo hable de estos temas así que vamos a verlo Es supuestamente el mantequilla inmobiliario Un gran estafador pero esto es en el tema de la venta de casas Es que yo hice algo, yo recuerdo y mucha gente me hablaron Marciano Blog, venta de casas, Alicia Ortega Yo hice algo, sí, Alicia Ortega destapa otra pirámide, no, esa es la de Jairo Yo hice una reacción a un video de Alicia Ortega de casas No recuerdo cómo se llamaba pero era de eso de gente que compra casas desde el exterior y los estafan Esto es similar pero no hablemos más y vamos a ver qué onda Hace últimas dos semanas hemos recibido en nuestras oficinas quejas de personas que acusan a Emanuel Rivera Ledesma Supuestamente arquitecto, ingeniero, de una estafa que los ha afectado Según estimaciones hay más de entre 100 o 500 personas afectadas Ellos establecen que el modus operandi es que promocionan proyectos inmobiliarios Con una promesa de entrega que nunca se realiza Y en muchos de los casos ni siquiera se comienza Mira el tipo atrás ahí, le buscaron una buena foto y se la ponen ahí Pácata baby, let's go baby A construir Tenemos audios, videos que demuestran las quejas de estas personas Y cómo este supuesto arquitecto profesional, desarrollador, como quieran ustedes llamarlo Pues se burla, los amenaza y ciertamente no se ve muy conciliador También conoceremos un poco más de quién es esta persona Si estuvo presa, si no estuvo presa Trataremos de entrevistarlo ya que no ha dado la cara a los medios de comunicación En fin, vamos a poner el dedo en la llaga en este asunto Vamos a darle más luz, el dedo en la llaga, ya sabe Hola, el señor Emanuel, por favor El corre, corre papá El editor, la musiquita que pone Ay Dios mío, el señor Emanuel, por favor El corre, corre, mira Hola, el señor Emanuel, por favor Corre, corre Uy, qué lindo está este día, Dios mío Qué rico, República Dominicana, señores Todos los días son así Y así quedó la remodelación de la piscina Se cae Aquí está mi área favorita de la casa, que es mi gimnasio Miren, de un gimnasio afuera Esta voz corresponde Qué vida, qué vida A la de Emanuel Rivera Ledesma El mantequilla, supuestamente, ok, no quiero, yo soy La casa en cuya marquesina alberga unos cinco vehículos Que van desde un Mercedes-Benz BMW hasta un Lincoln Navigator Una realidad muy distinta a la de cientos de familias que confiaron en él Para cumplir el sueño de tener un techo propio Quienes le pagaron altas sumas de dinero entre los años 2020 y 2023 El precio de 20 acordado y precio final fue de 4.3, 4 millones 300 El cual hoy en día nosotros le hemos abonado 3 millones de pesos 21 personas que dieron una suma de cada uno de 15 mil dólares Eso tiene que estar rondando por los 400 mil dólares El juez De una estafa más grande que el caso Mantequilla ¡Ay! Mantequilla 3.14 Pero en lugar de 3.14 inversiones Explican que todo se hace a través de una empresa llamada Indies Arc SRI ¡Ay, Dios mío! Cuyos socios son Emanuel Rivera Ledesma Y su ex esposa María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán Su ex esposa Y su página web se presentan como una empresa con una sólida trayectoria De más de tres décadas en el sector inmobiliario Sin embargo, su registro mercantil fue emitido apenas hace ocho años En agosto del 2015 Con un objeto social que va desde exportación de metales pesados Fabricación de puertas Hasta desarrollo de proyectos inmobiliarios Y con la dirección de su antiguo hogar en el residencial José Contreras Nos causa sospecha que una empresa tan nueva en el mercado Tenga la capacidad de promocionar esos proyectos a gran escala Y a tal costo como lo está haciendo esta constructora Indies Arc SRI ¡Liquidado! ¡Uno, no, 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 no! Y Riviera Tower Con un objeto promocionados en las redes y en la página web de la empresa Y vendidos desde octubre de 2020 a la fecha Los precios van de 85 mil dólares hasta 690 mil dólares ¡Berta! De los cuales el único que ha sido construido es Ruth Tower Inicialmente llamado Residencial Ruth Un edificio de siete pisos Con dos apartamentos en la calle 6 del sector Isabelita, Santo Domingo ¡Anda el diablo, no, hombre! ¡Mocionados y vendidos desde hace más de dos años! Pero no han sido construidos Están ubicados en la avenida de España Y son mucho más ambiciosos Riviera Tower También promocionado como Riviera del Este Que consta de siete torres de 30 pisos El cual apenas tiene la excavación extra ¡Berta! Y en mi zona, la plaza comercial Riviera Place Center Sobre esa plaza ¿Y cómo, diablo? No tiene ni nada construido Sobre esa plaza, justamente un condo hotel llamado Riviera Garden Street Así como otra plaza comercial denominada Distrito Este Pero yo creo que a mí me presentaron un proyecto así Yo sé, para allá abajo, yo sé Oh El proyecto más reciente y el único ubicado en el Distrito Nacional es la Torre Esperilla 81 O sea, la mayoría lo tiene del otro lado Para los que no son dominicanos y no entienden Como que Santo Domingo Este, que es de donde yo nací Es como... Imagínate como que es la misma capital Como que es el mismo centro del país Santo Domingo Pero es una parte menos privilegiada En donde no está el centro de la ciudad En donde como que es otra ciudad Dentro de la misma gran ciudad de Santo Domingo Y se le llama Santo Domingo Este Y se maneja de manera distinta Tiene un gobernador, tiene un síndico distinto Como que todo es diferente Luego de una investigación profunda Descubrí la cantidad exagerada de demandas Por incumplimiento de contrato que tiene esta constructora Si usted quiere su dinero Antes de comprar acá Busque 7 abogados y un cura Para que no caiga en el gancho Y pierda su inversión O mejor aún Busque otra constructora Como haré yo Esta empresa es una estafa Unos ladrones Cuidado Está siendo acusado De este... Que es una estafa Que lo han engañado Y al rato borran los comentarios Como automático Que se van borrando solo Parece que pagan bots Y como si fuera poco Establecen que le venden La misma unidad habitacional A varias personas No jodas En mi caso Yo tengo el apartamento De la Torre Rú El 402A Y ese apartamento De los denunciantes Que llegaron hacia mi Vía DM, Whatsapp Yo siempre solicito el contrato Y me he dado cuenta Que se lo ha vendido A más de 10 personas No jodas Vendió en 6.5 millones Un penthouse Con vista al mal Hasta ahora Entiendo que hay Cuatro supuestamente Dueños Igual que yo No jodas Y cuando parecía Lo hacía Con expresiones Desprecio E incluso amenazas A los clientes Que exigían La devolución De su dinero Como se evidencia En estos audios Y videos Donde se aprecia Los bravuconges Yo creo que te la pongo en China Ok, está bien ¿Tú sabes con quién tú te hablas? Está bien Está bien Usted es el comehombre El comehombre Oh, pero tiene una barriguita cómoda Ay no, perdón Perdón, señor Perdón Está bien Está bien Usted es el comehombre El comehombre Usted me va a dar el dinero Sí o no Cuando me dé mi manita Gana Ya yo te voy Tú no me está entendiendo Lo que te estoy diciendo Y a lo que tú quieras Incluso llega a advertir Que no devolver dinero A lo que tú quieras Como lo demuestra Este otro audio Repotente Oh Oh, tú crees que yo soy Un ratero pata por suelo Como tú Oh my God Yo soy un empresario Un muchacho de mierda Tú eres loco Oh my God Ok Qué loco que tú eres Ok Mucho estoy yo haciendo Que estoy hablando contigo Ok, ajá Y a mí no me escriba Usted llama a la oficina Ajá Yo no hablo con chico Con crápula Ni chuma tampoco Mierdina Pero el tipo es una potencia Ya que el propietario De la empresa Qué miedo Pide en este audio A su cliente Saber quién es él Esa indagación La hicimos parcialmente Nosotros Claro Emanuel Rivera Ledesma De 56 años Quien en sus documentos Tiene como ocupación Empleado privado Y de acuerdo a fuentes Se identifica como arquitecto Incluso en su cuenta de Facebook El 19 de agosto de 2022 Colgó una publicación Que afirma Un arquitecto Es lo mejor Que le puede pasar A alguien en su vida Pero ustedes No están listos Para esa conversación La certificación que solicitamos Al colegio dominicano De ingenieros y arquitectos No está colegiado Mostrando que no debe ser Ningún profesional Ni de ingeniería Ni de arquitectura Al verificar sus antecedentes penales Nos encontramos Con que estuvo detenido En la cárcel de la Victoria Desde el 6 de junio Hasta el 13 de septiembre Del 2017 Por estafa En el video que presentamos Al principio Muestra su lujoso estilo de vida Pero esto no fue siempre así Pues pudimos comprobar Que su vertiginoso Crecimiento económico Es apenas en 3 años Residía en residencial José Contreras 3 años En el edificio 10 De la Manzana Z Apartamento 402 Oh No sabemos si como Inclino o propietario De ahí en 2020 En plena pandemia Tiene una mejoría económica Y alquila Un apartamento En la Torre Lian En el sector Bellavista Berta Nuria Lobuca Contó Y en apenas 2 años En el 2022 Se muda a esta enorme casa Ubicada en la calle Los Samanes En el exclusivo sector Los Casi Cascos Mierdina Pero es un magnate En 3 años Se convirtió En un magnate Le dice que Si él tiene que gastar 25 millones de pesos En la justicia Él lo va a gastar En 3 años Se convierte en un magnate Guau Que a él no le importa Lo que hagan Que él te va a desbaratar En la justicia Tira pa'lante Ya tú tiraste un acto Pero tira pa'lante En los tribunales ¿Qué fue? Cogiste miedo en los tribunales Porque tú sabes Lo que te tengo ahí En los tribunales ¿Verdad? Que tú sabes Por eso que tú te has quedado Ahí parado Porque tú sabes Lo que yo te tengo ahí guardado Mierdina A presión Pero los clientes afectados No son los únicos Que dicen haber recibido amenazas Tenemos el caso De un ex empleado De la empresa Que se desempeñaba Como vendedor en 2020 Y renunció en el 2022 Le des malo acusa De haber enciado La campaña contra él Ha recibido numerosas amenazas De parte del propietario De Indies Arc Hasta la más preocupante De todas Cuando se le presentó En su nuevo trabajo Teme por su vida Y esta situación Por supuesto Que le ha afectado Significativamente Su cotidianidad Y la de su familia La cual está escondida Se ha tornado peligroso El señor no tenía a nadie Ahora tiene mucho dinero Y anda con seguridad Su hijo anda con dos seguridad Tiene un sinnúmero de vehículos Y muchísimas cosas Tengo que temer por mi vida Por no ser que despejarle Tienen de todo Por este motivo Este miércoles Intercuso formal Querella Contra el propietario De Indies Arc Por amenazas Al igual que los afectados En el incumplimiento De la entrega del dinero Ni del apartamento Quienes pese A las unidades Que escuchamos En los audios De desbaratarlos En la justicia Ya han tomado Acciones legales Cabe destacar Que muchos de los afectados Son dominicanos Residentes en el exterior Tal vez Estratégicamente Ya que estos No suelen incurrir En la inversión De dinero Y tiempo Que implica llevar Un proceso judicial Exactamente Así como otras Son gente de afuera Que si te roban 20 mil 30 mil dólares Es más El dolor de cabeza De estar dando viajes Para la República Dominicana Para recuperar Personas Cuyos fondos No son obtenidos De manera ilícita Por lo que No se expondrían A denunciar La situación públicamente O sea Que él le coge dinero También a delincuentes Que si trabajan dignamente Y lo han denunciado Por estafa Están dados Todos los elementos Constitutivos Para una estafa Y el primero Es la falsa calidad Que ofrece Este señor A través de los contratos De los contratos Promocionando Un terreno Que ni siquiera Le pertenece Se refiere Al proyecto Riviera del Este Cuya certificación De estatus jurídico Establece Que los terrenos No pertenecen A Emanuel Rivera Ledesma Ni a su empresa Indies Arc SRL Sino que están A nombre del grupo Sanssouci Sin embargo Esto no le impidió Promocionar los apartamentos Vendernos Y captar dinero De los clientes Al igual que El registro No está a nombre De la empresa De él Es derecho de propiedad A la compañía Turística Sanssouci Cuya certificación De estatus jurídico Establece Que los terrenos No pertenecen A Emanuel Rivera Ledesma Ni a su empresa Indies Arc SRL Sino que están A nombre del grupo Sanssouci Sin embargo Esto no le impidió Promocionar Y como Nuria se ríe O sea Los apartamentos Venderlos Y captar dinero De los clientes Al igual que En el caso Del único proyecto Es que bueno La constructora La dueña del espacio Es quien lo Lo crea Y hay empresas Que lo venden Pero él está vendiendo Y no está entregando nada El proyecto que ha construido Ruth Tower Cunos terrenos Tampoco pertenecen A la empresa Indies Arc Sino a la empresa Arbaje y Arbaje Así lo evidencia Este título de propiedad Y esta certificación De estado jurídico Del inmueble Emitida en agosto De 2023 Que indica Que este solar Es objeto de una litis Sobre derechos Registrados en contra De Manuel Riviera E Indies Arc S.R.L. Hay que destacar Que al levantar Cualquier construcción De viviendas La empresa debe Agotar una serie De pasos Con respecto A un estatus legal De los terrenos Ya entendemos El porqué Si ni siquiera El terreno Es del Y construyó Un condominio De que no tenga Ningún tipo De legalidad Para la construcción Del mismo Como pudimos Confirmar Con el director De planeamiento urbano De Santo Domingo Este Ellos nos pasaron Mira hicieron Un nuevo edificio Ahí no nos dimos cuenta No papá No pues ya lo terminaron También confirma Que la construcción La construcción Del proyecto Riviera Tower De Laberina España Lo hizo de forma Ilegal Ya no tiene Los permisos De uso de suelo Ni aprobación De los planos Empezaron a trabajar En las excavaciones Y vimos el vaciado De la zapata Pues naturalmente La gente mía De seguimiento Fue allá Y se apersonó Y le solicitó Los permisos Que otorga El ayuntamiento Cuando los proyectos Pasan por aquí Naturalmente Al no Darnos los permisos Y ya hemos contatado Que no tienen Ningún tipo de permiso Por esta alcaldía Lo que hemos hecho Es que Hemos paralizado la obra Ya lo hemos notificado Tres veces Se refiere Que antes de colocar La ficha Y paralizar la obra Ya había sido notificado En tres actos De los cuales No hizo ningún caso Dijeron Que él se mostró Con una actitud No sé si el señor O la persona que estaba ahí Pero es posible que sea él Se mostró Con una actitud agresiva Y naturalmente Bueno Ellos andan con policía Naturalmente La gente mía Y todo quedó Sin ningún tipo De inconveniente De hecho Manuel Jiménez El síndico De Santo Domingo Este Se entera De que este señor Decía que era su amigo Y que tenía los permisos Del ayuntamiento Para las nuevas construcciones Lo reunió En su despacho Con una de las personas Afectadas Logrando que le devolvieran 16 mil dólares Ah pero el tipo Es un variante Se le estaba diciendo Que él era amigo Del síndico De Santo Domingo Este Y él dijo No espérate Yo no te conozco Ven para acá Devuélvele los 16 mil dólares Se trataba de algo Completamente incorrecto Porque ninguno De sus documentos Califican para los permisos De uso de suelo Por eso nunca se le hemos dado Al mencionar mi nombre Entonces yo le dije Que eso era un delito Porque él no me conocía Y le combinamos A devolverle a esa señora El dinero que ella había depositado Hace mucho tiempo Hace tiempo que andaba detrás De conseguir O el apartamento O el dinero Así que en mi propia oficina Lo combinamos A devolverle 16 mil dólares Que lo hizo Por transferencia Y cuando la señora Vio en su cuenta Que el dinero ya estaba Nos aseguramos De que también saliera segura Del lugar Y aprendimos a ese señor De que cualquier Despan Y pese a todas Estas evidencias Esta es la respuesta Que los afectados Han recibido De parte del sistema Judicial Vamos a recordar Este audio Porque pareciera Que tienes razón Tienes razón Porque tú sabes Lo que te tengo ahí En los tribunales No sé si es que El ministerio público O la fiscalía O si el señor Conoce a alguien allá Pero la mandan A lo civil Porque van cada uno De manera individual Aquí todos sabemos Que cuando uno se va a lo civil Eso es prácticamente Perder el tiempo En virtud de eso Los afectados Se están preparando Para interponer Una denuncia colectiva Aunque el resultado De las acciones legales De algunos de los afectados Se han tomado medidas Como el embargo retentivo De algunas cuentas bancarias Del acusado Pero sorpresivamente El Poder Judicial Levantó la medida Un juez Le levantó A donde yo depositaba Que era ser el equipo pesado Y a la esposa Y al hijo Pero lo dejó Encharcado a Indizac Y a Emanuel Pero que Emanuel No tiene cuenta Indizac no tiene cuenta Él dijo que el levantamiento Iba porque el contrato Estimulaba que me vendió Indizac Pero en el contrato Dice que me vende Indizac Pero yo deposito En ser el equipo pesado Y yo tengo todos mis recibos Que avalen Firmados por él Por puño y letra de él Y sellados Y es que en su caso Y es que en su caso El contrato establece Como vendedor A Indizac Y la cuenta bancaria Depositar el dinero Pertenece a CRD Equipos Pesados Una empresa Que según su registro mercantil Emitido en diciembre De 2019 Judó objetos sociales Aquilar Equipos Pesados Tienen registrados A su nombre Lujosos vehículos Como el caso Del joven De apenas 23 años Tiene bajo su nombre 8 vehículos De alta gama Una jipeta BM Modelo X3 Del año 2019 Una jipeta Chevrolet De joder 2023 Una jipeta En Santa Fe 2021 Un mes es Ben ML 300 Dos mil dos Una jipeta Volvo XC 60 2019 Un link con naveguero 2021 Y dos y penas En cuanto Dos y ven Hay lo apartamento Y uno y dos mil 14 No sabemos Si esto pertenece A un dealer Ya que este joven De 23 años En su perfil De Instagram Además de la empresa Indies Arc Tenía el dealer AutoXpert RD Que según su registro Mercantil Tiene como socios A los jóvenes Aldo Javier Feliciano Morel De 28 años Y Amin Emmanuel Lama Calderón De 30 años Este dealer Figura en su página De ventas de carros Como un inventario De más de 80 vehículos En su mayoría De alta gama Por su parte Esposa y socia De la empresa Tiene un Mercedes Ben C300 Año 2016 Un jeep Gran Cherokee 2017 Una jip Sonata 2017 Y una jupeta Hyundai Santa Fe 2013 Ah pero ella es más humilde Según estos comprobantes El propietario De Indies Arc Utilizaba la cuenta Bancaria De su hijo Emanuel Rivera Picharo Para recibir Los depósitos De los compradores No solo dominicanos Del exterior O de aquí Creen que fueron estafados Tenemos el caso De esta joven española Que suele vacacionar En el país frecuentemente ¿Quiénes? Mírala con la foto Creen que fueron estafados Ay hombre En la foto Con su inversión Ay Dios Que triste Dios mío Nola que suele vacacionar Ha tomado los primeros pasos Para iniciar el proceso legal Desde España Incluye notificaciones A la embajada De República Dominicana En Madrid Puedo preguntar A la zona de Manda Del Ministerio de Turismo De República Dominicana Porque hay acuerdos Entre España Supuestamente hay acuerdos Entre España Y República Dominicana Para proteger al turismo Para proteger al turista Porque eso supuestamente Mi caso Es una estafa al turista A los fines De que el propietario De Indy's Arc Aclarara todos los puntos Muchísimas Suscitamos una entrevista Vía telefónica Y respondió Que si la daría Vamos a ver Va a dar la entrevista Que me gustaría Que pudieran contratarla Y entonces Puedan sacar su punta Dos horas antes De la hora pautada Nos contacta Su relacionador público Manuel Jiménez Posponiendo la entrevista Sin especificar fecha Por eso decidimos ir A las oficinas De Indy's O sea Ella Hizo la cita Él dijo que no Le canceló Y ella dijo Vamos para allá Ubicadas en la plaza Bellavista Center 2 En la avenida Rómulo Betancur Del otro lado ¿Quién eres tú? Soy su hijo Ah, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el hijo? De Manuel ¿Cuál es tu nombre? Emanuel Rivera también Emanuel Rivera también Ah, ¿y tu segundo apellido? Fichardo Ah, ¿tú eres el hijo De 23 años? Sí Ok Queremos hablar con tu papá Y contigo Porque queremos saber Sobre el fraude Que dicen la gente Ahí, ahí, ahí El fraude El presunto fraude El presunto fraude Ah, él se arregla Eso Queremos dar las oportunidades Para que puedan dar su opinión Bueno Ay, Dios mío Ese hombre nunca ha visto Un reportaje de Nuria Que ya está jodido Gracias Muy amable Él dice Déjame contactarlo Va a buscarlo Mientras esperábamos Que contactaran A Emanuel Rivera Ledesma Vimos las elegantes oficinas Ninguna abeja Nunca desiste de un sueño Solo trata de ver las señales Que te lleven a él Ay, qué lindo Tanto las paredes Como en la pizarra Incluyendo el Salmo 91 Ay, Dios Siempre que te dan con la iglesia Y los mensajes positivos El que habita en el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Si Dios está conmigo Nadie contra mí Si Dios está contigo Ven en contra Va Nuria Nuria Vaya, vaya Nuria Nuria sabe Siempre usar la iglesia Y la religión Para mareate Emanuel Yo puedo hablar Si me quita la cámara Óyelo Sin la cámara Es no hablarme Porque Pues yo no soy periodista De Que payaso De que quítame la cámara A Nuria Le dice que me quita la cámara Y dice Es que yo no soy periodista De periódico Yo Los mismos videos Para YouTube, baby Viral Por ejemplo ¿Tú tienes cuántos carros A tu nombre? Ocho ¿Cuántos? ¿Qué sé yo? Oh Mira cómo se ríe Nuria Mira cómo se ríe Nuria Ay, bandido No sabes cuántos carros tiene No lo sabes No lo sabes No puedo hablar Nuria Ya Mi abogado me lo prohibió Ok Oye, mi abogado me lo prohibió ¿Y tú no fuiste a llamar a tu papá Para que venga a hablar? ¿Tu papá? Era perseguida por presidente Calma De tu eres un niño Y di que qué sé yo Hablándole mal Falta el respeto Ay Dios Y si ese tipo de seguidor De Marciano Brother Es que tú no le puedes faltar El respeto a Nuria Está molesto Mírale la mano Como él está así Como que molesto Wey, Nuria está haciendo su trabajo Brother Igual que un servidor Lo que estamos haciendo De nuestro trabajo Pero mira Él está molesto Mira No te pongas nervioso Ay, le ponen la manito Bueno, como escucharon El propietario de Indy No te pongas nervioso, mijo No soy yo que te voy a meter presa Supuestamente estaba fuera de la ciudad Pero luego nos enteramos Que unas dos horas después Ya estaba en la oficina Lo que sí es un hecho Es que es preocupante Que un sector Que ha experimentado Un vertiginoso crecimiento Como el de la construcción En el que más del 70% Del dinero invertido En ese sector Está destinado a construir viviendas Y el deseo de las familias De tener su propia casa Sean usados Para cometer actos Que riñan con la ley Por eso especialistas Y autoridades municipales Hacen estas recomendaciones A futuros compradores El de identificar El factor de éxito Del proyecto Es decir Ver si el proyecto Se parece A otros proyectos De la zona O a otros proyectos Del mercado A la competencia Que se entienda Que es un proyecto Que salga esto Porque yo no sabía Que existía eso De ACOPROV A otros proyectos De la zona O a otros proyectos Del mercado A la competencia Que se entienda Que es un proyecto Que pueda ser viable Cuando la gente Pone una valla Para construir Naturalmente Que el que compra No necesariamente Está aprobado Poner una valla No necesariamente Está aprobado Ahora bien Cuando la gente Va a comprar El desorden Que hay en República Dominicana Es la vaina El desorden Es desorden en todos lados Como ese hombre Está construyendo vaina Sin la permiso Para todos los dominicanos Que se encuentran En Estados Unidos Estamos abriendo Una oficina Va a funcionar En la parada De la cultura De asesoría Gratuita A todos los dominicanos En el exterior Para evitar Esa oficina Va a tener un ingeniero Un abogado Y un arquitecto Para evitar Que los estapen Es gratuita A los dominicanos En el exterior Que cuando vayan A invertir En Santo Domingo Que vayan Al ayuntamiento Para evitar Esas etapas Que saben Que cuentan Con esa oficina Habilitarla Solo para esos fines Que la constructora Que pueden valorarlo Amén Esté afiliada A un gremio formal De la construcción Que en este caso Es ACOPRO De la asociación De constructores Y promotores De vivienda No sabía yo Que eso existía Eso le da un aval Mientras tanto Estas familias Están sin casa Sin dinero Y sin la esperanza De poderlo Recuperar Y amenazado En la supuesta Constructora Hubiese devuelto Cada euro Al inversor Al comprador Y aparte Una indemnización Por daños Y perjuicios Entonces pues Por lo menos Que nos devuelvan A cada uno Lo que hemos invertido Y todo el tiempo Este que estamos perdiendo Y el desgaste También psicológico De estar detrás De alguien Para que te vuelva Lo que es tuyo Me siento engañado Porque yo vendí mi casa Y tan durísimo Lo de todo De Núria Vamos a ver ¿Cómo que se llama el tipo? Ahora mismo No tengo ni casa Ni dinero Yo tengo cuatro muchachos Yo trabajo Bien duro Para mi dinero Para mantener a mi familia Para que no le falte nada Me siento de verdad Como impotente Porque estamos hablando Del sacrificio De un joven como yo Que me ha matado trabajando He bajado para echar para adelante Duré muchos años Trabajando en un banco Gracias a Dios Me dieron una buena liquidación La guardé Pude poner un negocio Subir Estamos hablando De los ahorros de mi vida Que están en la mano De esa persona Bueno Muy triste este caso Señores Terrible Pero Emmanuel Así que se llama el tipo Emmanuel Rivera Acusado de fraude Puede ser este El próximo video Yo lo voy a buscar Y dígame Si ustedes quieren Hacemos una reacción A eso también Nada personal Emmanuel Yo simplemente aquí Soy un humano Que está reaccionando A todo esto Yo no tengo nada que ver So yo lo voy a buscar Y le vamos a dar seguimiento Mándenme video Aquí debajo A cual video Ustedes quieren que yo reaccione Y vamos a seguir viendo Que es lo que pasa Con este caso Muy triste Yo hice algo así Alicia Ortega Una vez hizo algo así Donde Hablaba de una inmobiliaria También Esto no es nuevo señores Pero sigue sucediendo Al parecer Sigue sucediendo Míralo aquí donde está Vamos a verlo aquí Vamos a verlo aquí Así que Díganmelo en los comentarios Si ustedes lo quieren ver Esto ha sido todo por este video Y si nos vemos Como siempre MarcianoBlog Cierra sesión Míralo en los comentarios